Muchas gracias, vaya, ¡el sabor! ¡Vámonos! La brisa tropical, a orillas de la mar, le da un rico sabor a tu boquita Y pregna de la sal, le da sabor sensual, que invita a saborear tu boquita Yo quiero disfrutar, envándose placer, echando sin cesar tu boquita A orillas de la mar, debajo del palmar, permíteme soñar en tu boquita ¡Vaya que sí! ¡Mira qué boquita más linda! ¡Eso! ¡Y tiene sabor a miel! El color que le da la arena, no hay un palo con la flor ¡Ajá! ¡Vaya! ¡Eso! ¡Música colombiana! ¡El sabor de Barranquilla! ¡Vámonos! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Huepa! 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 Es un ritmo alegre que da la cumbia más emoción ¡Huepa! 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 Es como pidiendo a la compañera su vocación Mueve tu cintura también ¡Mueve tu cintura también! ¡Huepa! 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 ¡ Vamos, ajá, Barranquilla, te llevo en mi corazón, cómo no, como siempre. Si vas a Barranquilla con tu costilla bailar en carnaval, si vas a Barranquilla con tu costilla bailar en carnaval, Pregunta por Pacho Galán, que es un amigo de verdad, Pregunta por Pacho Galán, que siempre vive en soledad. La multiva, despacho la música, Galán, la multiva, despacho la música, Galán. Como mi amigo Pacho en toda la costa no encontrará otro igual, Pacho Galán es el mejor para tocar y cocinar, Pacho Galán es el mejor para tocar y cocinar. La multiva, despacho la música, Galán, la multiva, despacho la música, Galán. ¡Así mismo! Hace rato estoy chequeando que todo baila zampa, hace rato estoy chequeando que todo baila zampa. La española baila zampa, la colombiana baila zampa, la venezolana baila zampa, la peruana baila zampa. Porque todas tí te tampa cuando me están enamorada, porque todas tí te tampa cuando me están enamorada. ¡Tampa! 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 ¡El sabor de Colombia! ¡Vámonos! ¡Tampa! 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 Gracias por ver el video.